Esta semana íbamos a hablar de Guillermo del Toro, en específico, que es un cineasta mexicano. Lo dejamos a la mitad para que, pues, si nos está viendo alguien o algo así, pues que comente su película favorita de Guillermo del Toro, que la mayoría... ¿Cuál creen que es la película favorita de Guillermo del Toro de todos? El laberinto del fauno. ¿Quién sabe? Por los Óscares yo creo que La forma del agua. Tal vez. Tal vez, tal vez. Yo le tiraría al laberinto del fauno porque es como de las más conocidas de él. Pero, pues, puede ser que La forma del agua. Bueno, esto es Cámara Acción, un programa dedicado al cine, series y videojuegos, donde, pues, todas las semanas recomendamos algo en específico de entretenimiento. Y esta semana, pues, no es la excepción, ¿no? Son las 5 de la tarde, estamos en Casa Productora MG, y justamente vamos a hablar de tres películas cada quien. Empezamos así como estamos. Yo, Miguel y Chora. Sabrés. Dejamos a la segunda película, las de Guillermo del Toro, que para quien nos esté viendo, para quien nos vaya a ver, ponga cuál es su película favorita de Guillermo del Toro. Y, pues, básicamente eso. Yo voy a empezar. Vi una película un poco no vieja, porque no es vieja, es del 2005, en realidad. Este, y es una peli que a mí me gusta mucho y no es muy reconocida como película animada. O sea, sí la conoce la gente, pero no es como que, uy, la super obra de cinematográfica. Y es Robots. Me imagino que todos la han visto. Esa es de Robots. ¿Me trabó? No. Ah, sí, 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 ya. Esa es de Robots. Y a mí me encanta. Me encanta. O sea, en verdad me gusta un buen esta película. La vi, no está en ninguna plataforma. O sea, la busqué en Amazon, la busqué en Netflix, la busqué hasta en Hulu y no está. La tuve que buscar en una página por ahí. Este es del 2005. Es una peli animada que la dirigió Chris Waite. Él no sabía qué había hecho hasta que lo busqué a él hace unos días. Y justamente ha trabajado mucho con Dream Wars. Y hizo la era del hielo, hizo el reino secreto. Todas las de la era del hielo que, pues, fueron decayendo. Súper feo. Y, pues, básicamente es que una película, yo la veo mucho como una película de un salvador de una dictadura. Porque es algo así. El personaje principal que es el que estamos viendo es un soñador y llega, o, bueno, un inventor. Y llega a una ciudad que ya está controlada por el capitalismo, este, a su máximo esplendor. O sea, pero es un capitalismo feo en ese sentido. Este, y, pues, básicamente está ayudando, ¿no? Algo así. Es lo que yo entiendo de la película. Está ayudando a los maltrechos. Este, no sé si quieran comentar algo de ella. Bueno, de hecho yo también comparto esa tesis que tú dices. Entonces, porque la película realmente muestra un tipo de capitalismo como oligárquico. O sea, no critica al capitalismo. No. Critica a un tipo de empresarios que abusan de la gente. En la película podemos ver cómo el protagonista ves que hace arreglos o compone ciertas partes y lo vende a un precio más barato de lo que lo haría la empresa monopólica. De hecho, exacto, esa es la primera, un monopolio lo que vemos en la película. Y de ahí vemos dos tipos de empresarios. Porque el robot gordo, que no me acuerdo cómo se llama, que es bueno. El gran soldador. Él sería el empresario que está buscando competir, que está buscando favorecer a la gente. Y el otro sería el monopolio. Entonces, siempre que en ese aspecto, a mí me encanta la película. Aparte, a nivel estético, es única. Súper bonita. Sí. Yo no me acuerdo. ¿Gran Soldador no era parte también de ese monopolio? No. ¿Gran Soldador lo había inventado? No, no, no. Él era el competidor que no le permitían competir contra el monopolio. Ajá. Y él lo explica con lo del dominó. Ajá. Que ves que va cayéndose pieza por pieza y como un solo elemento afecta todo el proceso productivo. Exactamente. Era lo que él tenía. Se podría decir, o sea, yo lo entendí, como que Gran Soldador empezó todo el movimiento, pero, como dices, los empresarios o los, en este sentido, los del dinero, como que lo maltrecharon. O sea, lo vieron hacia el lado solamente monetario y no hacia el lado de inventar cosas nuevas y cosas que ayudaran a los demás, ¿no? Sino nada más cosas que trajeran dinero. Pero, entonces, por ejemplo, cuando van por Gran Soldador porque ya no lo encuentran, ese vato está en una depresión así cabrona porque perdió la inspiración completa en su creación. O bueno, en su... Es que está bien cabrón. El vato creó una ciudad completa. Claro. Entonces, sí, es eso. Bueno, a mí me encanta. Me gusta mucho. Y, como dices, la animación es ese tipo de animación que no es hiperrealista. O sea, aunque son robots, podrían hacerlos hiperrealistas. No sé si han visto Love Dead Robots, esa serie de Netflix. Es una serie animada hecha por David Fincher. Este... Muy buena. Son cortos. Son cortos animados. Súper buenos. Se los recomiendo a todos. O sea, no me son una puta joya. Pero es animación hiperrealista hasta cierto punto. Y esta no. O sea, esta es una animación para niños, básicamente. Que es... No sé si es en 3D. Ustedes... Sí es 3D, ¿no? No recuerdo. Según yo, no. Según yo. Se ve como 2D, pero yo digo que sí es 3D. O sea, no lo sé. No lo sé. La verdad. No sabría decir. Bueno, el chiste... Ajá. ¿El qué? El aspecto de la película es único. Yo nunca he visto una película animada como esa. Así. O sea, es única. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. Yo también pienso lo mismo. Por eso la quise ver. Y la puse así de la nada. O sea, simplemente me acordé y la puse. Lo que quería comentar. Esta peli nunca la he visto en inglés. Sé que las voces son muy buenas. Por ejemplo, Manivela, que es el personaje rojo que vemos aquí, es Robin Williams. El personaje principal, Rodney Ojalata, es Ewan McGregor. Pero en español tiene un doblaje súper bueno. O sea, tal vez también porque siempre la vi en español, ¿no? Y me encanta. Sus tradicionalismos y sus modismos hacia el mexicano y hacia el latino en general me gustan mucho. Es un doblaje muy bueno como el de Shrek. El doblaje de Shrek es fantástico, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he visto la versión en español de España, de Shrek. Y no, o sea, es espantoso. Comparado con el mexicano, le ponen ese regionalismo muy especial. Y el de robots también. Tiene regionalismo. Sí, exactamente. Entonces, pues, es eso. Básicamente es de DreamWorks la película. Cuando DreamWorks sigue haciendo cosas muy buenas, en realidad. Y pues ya, se la recomiendo. Nada más que no sé dónde la pueda dar. O sea, búsquela. La van a encontrar. Sí, ¿no? Sí, Pep. Miguel, ¿qué viste? Yo también vi una película de DreamWorks. Una película muy infravalorada que se llama El Príncipe de Egipto. Y yo nunca la había visto. Nunca había visto El Príncipe de Egipto porque nunca me había llamado la atención. Y casualmente la vi porque la estaban pasando en la televisión. O sea, tampoco sé dónde la puedan encontrar. No sé si esté en Netflix o en Amazon. El caso es que es una película muy especial porque casi nadie, cuando piensas en películas animadas de DreamWorks, no te ven a la cabeza El Príncipe de Egipto. No. Y no es una película realmente famosa, ni tampoco fue una película exitosa. Pero la temática a mí me resultó muy interesante porque es una historia que ya se ha contado varias veces en el cine. No sé si ustedes recuerden que hace como unos cinco años, más o menos, el director Ridley Scott hizo una película sobre Moisés y sobre Ramsés. Ajá. Un fracaso porque la contó de una forma tan poco empática que la veía si era un coñazo, te aburrías. Y aunque tenía muy buenos efectos especiales y una gran producción, la verdad es que estaba contada de una forma muy tediosa. En cambio, El Príncipe de Egipto, aunque es una película animada, yo la veo y siento que es una película hiper madura. O sea, se tocan temas muy fuertes, esclavitud, discriminación, diferencia de clases sociales, la posición de un rey, en este caso Moisés, que tiene que descender a ser un esclavo porque sus propios hermanos biológicos también son esclavos, pero él no lo sabe, porque él cree que pertenece a la línea sanguínea de la realeza. Y el hermano que es Ramsés no es su hermano de sangre, pero tiene poder. Y entonces en la película, por ejemplo, de Ridley Scott, se presentaba como un enemigo. Aquí en El Príncipe de Egipto más bien es un amigo de Moisés que luego se transforma en un tirano, pero no es malo per se. Entonces a mí eso me gustó muchísimo. Y se me hace una película muy madura y un tipo de película animada que siento que ya no se hace tanto, aunque toca una temática cristiana. O sea, tiene temas que más allá de la historia podrían ser tratados de esa misma forma madura en películas de Pixar o en películas de Disney o en cualquier otro estudio, porque realmente creo que DreamWorks tiene un gran trabajo con El Príncipe de Egipto. Sí, 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 yo concuerdo contigo. Es una película súper madura, pero súper madura. Tal vez por eso no gustó tanto, en realidad. Bueno, yo le tiro a eso, ¿no? Que por eso no gustó tanto esa peli. Aparte de que en esos años salían otras pelis con temáticas un poco más diferentes. O sea, Disney lo estaba rompiendo en esos años. Es una peli de 1998. Entonces, lo estaba rompiendo Disney. Y sigue rompiéndola ahorita. Entonces, sí, no le fue bien, por desgracia. A mí no es una peli que me encante, pero tal vez por la temática religiosa. Por eso tal vez no me gusta tanto. Pero sí por cómo está hecha. Y su animación me gustó. Cuando yo la vi, a mí me dio como un poco igual, porque crecí con esas historias siempre de eso. Y nada más fue como, ah, lo que ya sé, ahora lo veo reflejado ahí. Entonces, cuando la vi hace años, no me llamó tanto la atención. Necesitaría volver a verla para ver eso. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, que decías, ¿dónde la encontraban? En Amazon, por 25 pesos. Ah, súper. Sí, está en alguna plataforma. Sí. Yo pensé que... Bueno, el caso es que yo, por ejemplo, nunca la había visto. Desde pequeño nunca me llamó la atención. O sea, yo siento que es una película animada, pero no creo que esté hecha para niños. O sea, de hecho, lo digo porque si yo cuando fui niño no me sentía atraído por verla, no creo que los niños de ahora se sientan atraídos por verla. No. Pero cuando lo ves de adulto, te das cuenta de que es una gran película y que está muy bien contada. Y te digo, comparada con una película hecha con personajes, o bueno, con no animada, en este caso la de Ridley Scott, pues prefiero la animada, prefiero como la cuentan acá. Es muchísimo más entretenido que Éxodo. O que Noé de la película de Darren Aronofsky. De Darren Aronofsky, sí. Esa no me gustó de Noé. La película hecha por estos directores como Ridley Scott o Darren Aronofsky se queda corta comparada con El Príncipe Equipo. Está muchísimo mejor. Sí, sí. Concuerdo contigo. Bueno, Noé no me gustó de Darren, la verdad. Es espantosa, es espantosa. Sí, sí. Bueno, ahorita que estás hablando de El Príncipe, es de los pocos trabajos que hizo Brenda Schattman. Yo seguía mucho a esta mujer, es una directora y animadora. La seguía desde que hizo La Bella y la Bestia. Ella coprodujo La Bella y la Bestia. Y después trabajó en El Jorabado de Notre Dame. Y su última película es justamente Come Away, que es una película como de terror. Pero de sus últimas es Valiente, Brave. Y ya ahí, o sea, ha trabajado mucho con Disney y trabajó con DreamWorks en esta, en El Príncipe de Egipto. Tiene talento. Sí, sí, la verdad, sí. Cool. Pues qué chido, El Príncipe de Egipto. Ya en Amazon, por 25 pesos, una renta misma. Creo que en Amazon las rentas las puedes ver tres veces, creo, o algo así. No estoy seguro. O te la rentan, creo que por dos días, o por 48 horas, o algo así. Está bien. Chido. Seguimos con la animación y hablamos una vez de Bob Esponja, o...? Sí. Ah, va, va, para seguir con la animación. Sí, 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 perfecto. Perfecto, sí. Ajá, pues ya, yo creo que ya todos vimos Bob Esponja, ¿no? Sí, es la de Bob Esponja al rescate, ¿no? Ajá, ándale. Sí. ¿Sabes cómo la sentí yo? Sentí yo que era, querían hacer una película muy, muy parecida a la primera. Más bonita, pero fue un desastre. ¿No te gustó? No, porque tiene que ir, tiene el motivo de ir a rescatar a algo que estaba perdido. En la primera era rescatar la, en la primera era rescatar la corona, y en esta es ir a rescatar a Gary. Y yo creo que sí quisieron interpretar lo mismo de hacer, replicar lo de la cangreburger, el cangreburger móvil, que después lo replicaron aquí, pero más chafa. Y sí, es evidente que esta me gustó más por cómo está hecha, porque está muy bonita, está muy bonita. Las texturas de Bob Esponja, se ve la esponja, la textura de Don Cangrejo, se le ve el caparazón, el caparazón de Gary también se ve muy bien, todo se ve muy bien. Lo único que molestó es eso que quisieron hacer la primera, porque hasta pusieron al rey Neptuno, pero pues un rey Neptuno chafa, que ni siquiera... Ah, sí, era Neptuno. Que ni siquiera empatizas ni un poco con él, es como muy superficial, y el otro yo siento que sí tenía un poco más de trasfondo ese villano, el trasfondo también del villano de Plankton, creo que sí, sí, sí fue mucho mejor, porque en esta nada más llega, obtiene lo que quiere y se va triste. En el otro no, en el otro era un villano, villano, que el vato controlaba todo, que controlaba todo fondo de bikini, y en esta no quiso ni celebrar cuando venció a Don Cangrejo. Entonces, se me hizo bastante chafa. No sé, a mí sí me gustó, no tanto como la primera. La primera es una joya, o sea, de películas, la primera de Bob Esponja es muy buena. La segunda no me gustó nada, o sea, las pondría en ese rango. La primera, esta, y la segunda, la de donde salen del agua. A mí, ¿sabes cómo se me hizo? Es que, bueno, no sé si sabían, van a hacer una serie, un spin-off de Bob Esponja. Es un comercial. Exactamente, es como un comercial gigante. Es como que esos vatos ya tenían el pitch de la serie y dijeron, ajá, güey, ¿y cómo hacemos la publicidad? Y madres, metieron la película. O sea, eso sentí, eso sentí que hicieron. Obviamente no creo que haya sido así, porque hacer una película son millones de dólares, ¿no? Y pues para hacer publicidad, pues no, mames, no. Pero, eso sentí. Entonces, las escenas donde están niños, una joya. O sea, súper bonitas, súper chido. Rompieron el canon de Bob Esponja, por desgracia, como se conocieron todos. No me gustó el final. Me gustan las apariciones de los personajes. Este, Snoop Dogg, este, este, ¿cómo se llama? No me gustó. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Y ¿cómo se llama? El Diablo, ¿el Diablo cómo se llama? Este, Machete. Danny Trejo. Danny Trejo. Danny Trejo. Tampoco me gustó. Cuando apareció Snoop Dogg, dije, ¿qué pedo Snoop Dogg que estás haciendo ahí, güey? O sea, me gustó porque soy fan de Snoop Dogg, pero no porque me gustara la aparición, ¿no? Fue como de muy equis. Y no lo sé. Sí, o sea, yo lo sentí así. Un pretexto para dar publicidad a la nueva serie que van a lanzar. Sí. Bueno, yo no estoy tan en contra de la idea de la trama de la película, porque el hecho de el secuestro de Gary era una idea que ya tenía Stephen Hillenburg, el creador de Esponja. Siempre estuvo ahí en su cabeza. De hecho... Hay un capítulo de eso. ...del episodio de Gary vuelve a casa. Exactamente. ¿Vuelve a mí? Y básicamente es más o menos esa idea, ¿no? De Gary extraviado o Gary secuestrado. No está mal. El problema es que cambia la esencia de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se conoció Arenita y Boa Esponja? Se conocieron cuando ya eran adultos y estaban escapando de una almeja, ¿no? Sí, sí, sí. Arenita se estaba peleando con una almeja. Exacto. Y en la película resulta que no, que se conocieron en un campamento. Eran niños. Bueno, eso no tiene sentido. Y luego, después de lo de Calamardo, yo siempre me imaginé que Calamardo era más grande que Boa Esponja, ¿no? Sí, sí. Yo también, yo también, sí. Porque Patricio, ¿no? En términos, era más, era como un señor amargado, y Patricio y Bob eran más como jóvenes, ¿no? Somos jóvenes, ajá. Y ahora me gusta que todos tienen la misma edad, excepto Don Cangrejo. Ah, él sí es más grande. O sea, se me hace, no sé, a mí se me hace una falta de respeto para la gente que ha seguido la edad. Sí. Y que dicen, oye, coño, a mí me habían contado esto y de repente me lo cambian a esto, pues no se me hace justo. Para alguien que a lo mejor no ha seguido Boa Esponja durante muchos años, como un niño, como quien conoce el personaje, la película debe encantar, porque está muy bien hecha, es muy divertida, y es mejor que Boa Esponja, un héroe fuera del agua. Fuera del agua, sí. Pero los spin-offs, concuerdo, o sea, Keanu Reeves, pues es un gran, vamos a decir, un poco publicitario muy bueno, porque a todo mundo le gusta Keanu Reeves, y verlo en un personaje de Boa Esponja, algo muy irreverente, está muy bien. Que lo hayan llevado el sabio no está mal, pero es intrascendente para la trama. Lo pueden quitar y no pasa nada. Por lo menos el personaje de Antonio Banderas en la anterior película era el villano. Aquí no, aquí son spin-offs, nada más están ahí para hacer el acto de presencia de los clientes. Entonces sí se siente como un acto meramente lucrativo, no como algo que realmente le hubiera gustado al creador de Boa Esponja, que es Stephen. Yo creo que a él no le hubiera gustado la película. A mí también se me hace que es una falta de respeto, pero a su creador, porque todo lo que construyó desde que inventó al personaje lo tiraron a la basura con esta película. Y toda la secuencia de Snoop Dogg y todo eso es una pérdida de tiempo, también el final es una pérdida de tiempo. Pudieron haber recortado y hubiera salido un capítulo de media hora. Sí, sí, básicamente. Y el villano, como dices, igual, ¿no? Es como muy, o sea, no empatizas con él, porque, o sea, hay villanos que empatizas con él. La primera empatizas con el villano, aunque nunca habla. O sea, bueno, es que la primera tiene varios villanos, ¿no? Bueno, el villano es el humano, ¿no? Ajá, es que, pero en realidad el villano, villano es Plantón, ¿no? Pero, o sea, no sé, es que, no, 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 no empatizas con ninguno de los villanos. Entonces, con este, menos. Y el final está como de, güey, qué creepy. O sea, súper creepy ese pedo, ¿no? De que ya está súper viejo. Pero, este, no sé, no me latió, no me gustó. Eso, me gustó la textura, me gustó la animación, muy bonita, muy, muy padre. O sea, sí, 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 quiero seguir viendo cosas así. Y no sé si han visto que Nickelodeon quiere hacer todas sus caricaturas así en ese tipo de animación. O sea. Ah, está preciosa la animación. Y de niño se ven increíblemente. Súper kawaii. Se ven súper bonito. El problema es eso, es que el fondo de la historia de la película, pues, no, no es Bob Esponja. Es otro personaje, es otra historia, es otro rollo. Por lo menos, la película de 2015, la de Un héroe fuera del agua, era Bob Esponja. Era una porquería, pero era Bob Esponja al final. Y te decías y te la pasabas bien. Yo prefiero esa a esta película, pese a que la animación es mejor en esta. Sí. Sí, yo no. No, yo sí prefiero esta a la otra, pero tal vez porque, no sé, o sea, en algunos puntos sí me dio risa y así, ¿no? Pero la veía muy como, o sea, cuando la puse dije, ay, bueno, voy a ver una hora y media de algo que va a ser intrascendente y no me va a dejar nada, ¿no? O sea, simplemente por diversión. A mí me gustó más la segunda, me gustó más el villano. ¿Sí? El viata. Sí. Porque aquí Plantón, ¿no? Ay, es que Plantón, qué pedo, pierde su objetivo, ¿no? O sea, no sé, no, no, no sé. Bueno, está muy cabrona. La subieron a Netflix. Esta se supone que iba a salir en cines, pero pues por la pandemia ya no salió en cines. Bueno, salió en bien poquitos cines y la subieron directo a Netflix. Entonces, no me arrepiento de no verla en cines, para nada, la verdad. Sí la hubiera ido a ver, pero no me arrepiento de no verla en cines. Y pues véanla en Netflix. Está palomera. A los niños chiquitos les va a encantar. Sí. Sí, eso sí. O sea, súper obvio. Y es su público meta, entonces. No hay problema. La gente que vio antes Bob Esponja, no, o sea, no, no es lo que le promete. Sí, no, mejor vean la primera, que también es en Netflix. Y esto también, y que lo digo todo desde un punto de vista económico. O sea, la mayor parte de la gente que creció como Bob Esponja ya son adultos jóvenes o adolescentes. No son gente que se siente interesada. Bueno, quién sabe. O sea, sí mucho, pero no la mayoría. O sea, supone tú que si cien personas lo veían, ahorita treinta o seis los que retoman a verlo, ¿no? Los demás ya están viendo otras cosas o haciendo otras cosas. Y simplemente no hay tiempo o no hay gusto por verlo. Sí. Pero sí algunos, sí algunos. Bob Esponja tiene fans adultos muy, muy, mucho, ¿eh? O sea, tiene muchos fans adultos jóvenes. Muchísimos. Sí, obviamente pegó conmigo. Sí. ¿Pues sí? ¿Cómo se dora? Sí, no todos, pero el público meta de Nickelodeon son niños. O sea, son... Sí, siempre fue así. Sí, por eso, pero con Bob Esponja no... O sea, con Bob Esponja no se preocupan en respetar al público original. No. Buscan conquistar nuevos mercados, nuevos públicos. Sí. Por eso es que... Por eso es que no respetan nada. Nada de lo que hizo Stephen. Y en ese sentido, si lo ves desde un punto de vista económico, es lo más lógico. Sí, sí, la verdad sí es lo más lógico. Porque te digo que lo que yo sentí fue como un comercial grandote. O sea, una peli con el pretexto de ser comercial para su nueva serie. Y obviamente lo que quieren jalar es a los niños que ven Nickelodeon, ¿no? O sea, yo ya no veo Nickelodeon como canal, pero sí lo veía de niño. ¿No? Entonces, es eso. No sé, está muy cabrón. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Guillermo del Toro. Este cineasta tan grande y hermoso. Que cada vez está más gordo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero yo siento que Guillermo del Toro cada vez está más gordo. Este bato va a deser población de riesgo, pero a su máximo esplendor. Cuando eres rico, haces lo que quieras. Sí, por cierto, bueno, antes de hablar de sus películas, que cada quien va a hablar de una, ya se enteraron que está haciendo Pinocho en stop motion. Sí. ¿Ah, neta? Yo quiero ver esa madre. Yo quiero ver cómo lo hace. O sea, su madre va a estar súper creepy. Sí, es que Pinocho de por sí ya se está de miedo. Sí, sí, o sea, no sé, no sé. Y es en stop motion. Entonces, yo sigo a una chava que se llama Daniela Benitez o algo así, Daniela y algo, que la sigo en Instagram. Y ella es animadora y se ganó justamente una de las becas que él dio. Y las becas fueron para trabajar con él. O sea, los que ganaron como que empezaron a estudiar y así. Y de ahí escogió como a cuatro o cinco que empezaron a trabajar con él en Pinocho. Entonces, luego subo historias así, leyendo el guión y cosas así. Está chido. ¿Qué pedazos de trabajo? Guillermo del Toro ha hecho más por los cineastas que... Uy, sí. Ha hecho lo por todo, lo por todo, lo por todo. Es que Guillermo... Sí, bueno, por todo. Sí. Bueno, se dedica a apoyar la cultura, ¿no? Y las matemáticas y la ciencia y todo eso. Sí, sí, la cultura en general. Es este... Bueno, para quien no lo sepa... Para quien no lo sepa, Guillermo del Toro tiene 56 años. Nació en Guadalajara. Sí, sí, en Guadalajara. Este... De hecho, ahí tiene una productora y una escuela de animación. Su primera película fue Cronos, su ópera prima, pero antes de eso ya hacía comerciales y algunos cortos que, pues, están muy buenos. Bueno, hay algunos en internet y están buenos. La historia de cómo hizo Cronos está chida. Sí, Cronos es una joya. Cronos es una... No, la historia de cómo la hizo. Ah, ok. ¿Hay algo así, un documental o algo? No, pero pues lo encuentras en internet y te cuentan cómo embargó todo lo que tenía y cómo empezó a producirla y cómo recuperó un poco. Y así como fue. ¿Cómo la hizo por préstamos, básicamente? Sí, ya después se la compraron. Bueno, es uno... Él, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Késar Añárritu son los tres más grandes de México en este momento. O sea, son los cineastas más fuertes de México en este momento. Guillermo del Toro, justamente hace dos años o tres, en el 2017, si no me recuerdo, ganó tres Óscares. Sí, tres Óscares por el laberinto del fauno. Y, pues, ha estado haciendo... La frontera del agua, ¿no? Digo, por The Shape of Water, por la forma del agua. ¡Qué güey! Y, pues, así, justamente. Es uno de mis cineastas favoritos. Cabe regalcar que me gusta mucho más Alfonso Cuarón, pero por su ojo y por su temática. Pero Guillermo del Toro es de mis favoritos. Y, justamente, tiene mucha variedad en su contenido. O sea, bueno, ya estaremos hablando. Yo voy a hablar de Hellboy. ¿Tú de qué vas a hablar, Miguel? De laberinto del fauno. Sale. ¿Y? No me formas la boca. Perfecto. Pues, Hellboy es de sus más conocidas, yo creo. Hellboy y Pacific Ring son de sus más conocidas y de sus más... Que serán hollywoodenses. O sea, no son como películas de arte, hasta cierto punto. Son más de... Como tirándole a Blockbuster, ¿no? Ándale. Como tirándole a Blockbuster. Este... A mí Hellboy me encanta, pero desde los cómics. O sea, Hellboy es un personaje de cómics, de Marvel en específico. Ah, bueno, antes era de una editorial de cómics que se llamaba... Eh... Holes. Ajá. Comics Holes se llamaba, pero lo compró Marvel. Y, pues, básicamente Hellboy es la historia de este Ender, que es un demonio. O bueno, es como el hijo del diablo, básicamente. Que si... Que lo encuentra un científico de niño y lo cría. Y es su hijo. O sea, literalmente es su hijo. Y ese científico se encargaba de encontrar a gente extraordinaria. O a gente con poderes o con malformaciones o con cosas diferentes a los demás. Y justamente Hellboy tenía este dilema entre ser bueno y ser malo. Y de eso trata la película, básicamente. Aunque es una película de superhéroes, trata entre el dilema de ser bueno y la maldad. Entre esa línea que se puede romper fácilmente con las acciones de uno mismo y de los demás. En este caso, para quien no haya visto la película, pues, ya se cuenta la historia de cuando ya es adulto. Que justamente lo protagoniza este... Bueno, la dirige él, este Guillermo del Toro, pero la protagoniza Ron Perlman y Selma Blair, que son los que están viendo ahí. Aparte de Doug Jones, que es el hombre azul. Que Doug Jones, para quien no lo sepa, ha trabajado en casi todas las películas de Guillermo del Toro. Es el que siempre sale maquillado. O sea, ese vato tiene una habilidad para convertirse, pero muy, muy cabrona. Lo que pasa con Doug Jones es que tiene un padecimiento físico que le dio un aspecto como monstruoso. Entonces, cada que lo metiden en Wuhan, lo convierten en un monstruo. Doug Jones también sale en el laberinto del fauno como el monstruo de los ojos en las manos. O como el mismo fauno. Entonces, es por su condición física. Pero también hay que decir que es buen actor. Porque en Hellboy ya interpreta un personaje. Sí, 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 en Hellboy interpreta un personaje. Y también, si no mal recuerdo, es el de The Shape of Water, el monstruo. El anfibio, sí. El anfibio, sí. Te digo que ha trabajado mucho con Guillermo del Toro. También salió en la de terror que hizo. Bueno, él no la dirigió. Él la produjo. La de historias de terror, para contar en la oscuridad. Él es el monstruo. Bueno, no sé si es un monstruo o un ente o lo que sea. Pero el que está así todo panzón. Él es Dave Jones. Y, pues, justamente The Hellboy. Pues, a mí me gusta porque es una película de superhéroes. Pero, aparte, trata un tema muy fuerte en ese sentido. Entre esta línea que se puede romper. Muy fácil. A mí una de las cosas que más me gustan de Hellboy, yo creo que es la estética. O sea, se me hace una película como muy original en ese aspecto. Y me gusta mucho que mezclan a los mejores antagonistas que son los monstruos, con magia, con brujería. Y yo creo que el mejor monstruo, la mejor criatura, o una de las mejores criaturas que ha creado Guillermo ha sido el hombre azul, el que sale en Hellboy. A mí me fascina ese aspecto, hasta cómo lo ponen a nadar dentro de esa pecera. Son momentos que no se olvidan, como que quedan ahí, grabados en tu mente. Ves que le dan de comer huevos. Y, supuestamente, son huevos bebidos, ¿no? Bueno, aunque sea una película... Sí, son huevos bebidos. ...te transmite esa sensación de que es algo asqueroso, pero es fascinante. Y, al mismo tiempo, el monstruo es general. O sea, me encanta el hombre azul. Es la mejor criatura de Hellboy, desde mi punto de vista. Sí, 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 sí. Yo pienso eso. Y, ¿sabes qué me gusta un buen? El diseño de producción y el maquillaje. O sea, el maquillaje en general de los personajes está muy padre. Pero el diseño de producción, por ejemplo, el cuarto de Hellboy, está súper chido. Porque cómo vive, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo está su cuarto, básicamente? Lleno de gatos, lleno de cosas así tiradas. Y la diferencia con el cuarto del otro, ¿no? Con el cuarto del hombre azul, como dices. O sea, súper elegante. No sé, es una diferencia muy cabrona y un contraste muy padre. Hay dos de Hellboy. Es esta y la de Hellboy 2, el Ejército Dorado. Las dos las dirige y las produce Guillermo del Toro. Para quien no las haya visto, las pueden ver en Amazon por 25 pesos. Igual una renta. Este... Y creo que también está en Netflix la 2, la del Ejército Dorado. Pero no estoy seguro. Yo creo que el problema con Hellboy 2 fue que, no sé, siento que perdieron el toque, ¿no? Como que le hicieron más comercial de lo que debían, ¿no? Porque realmente el primer Hellboy sí es una película comercial, pero es muy de Guillermo del Toro. O sea, tiene todo su estilo. Sí. En cambio, la otra se siente más como hecha por un estudio, ¿no? Para ganar. Como que el productor metió más la mano en la peli o en la edición. Sí, sí, se nota luego, luego. Y cabe recalcar que los efectos especiales, o sea, es una película del 2004. Y los efectos especiales están súper geniales. O sea, súper bien hechos. Para la época sí, son fantásticos. Bueno, también está Hellboy la del 2019, ¿no? Ah, pero es una película nueva. No, esa es muy mala. Esa es muy mala. Pero era porquería, tiene que ver ya con el Hellboy de Guillermo del Toro. Es como... Nos estamos aquí llamando que nos saludamos. Alan Tobar. ¿Quién será Alan Tobar? Hola, Alan. Saludamos. No había visto los mensajes, perdón. Mira, saluden, saluden, por favor, saluden. Saluden, bros. Hola. Ajá, Hellboy. Pero sí. Bueno, esa es la que yo quería hablar, justamente. Yo quería hablar de Laberinto del Fauno, pero como Migue va a hablar de ella, ahí hablamos de eso. Va. Pues, a mí me gusta muchísimo Laberinto del Fauno. Es mi película favorita de Guillermo del Toro. Y que fue una película que yo vi cuando era muy, muy pequeño. O sea, de haber tenido como unos siete años o algo así. Y la vi en el cine y me dio un miedo tremendo. O sea, me pareció una película súper tenebrosa, súper rara. Y especialmente la escena que muestras, ¿no? Del monstruo con los ojos en las manos. Es una secuencia tan inolvidable y tan bien hecha que yo siento que lo que hace grande al Laberinto del Fauno es que tanto el mundo imaginario que muestra Ofelia, la protagonista, como el mundo real son horribles. Y ambos mundos son igual de terroríficos. Porque también las escenas del sargento matando a los cantadores con la botella de vidrio. A la tomada de ti. Y otro, son escenas muy fuertes. Es una película hiperviolenta, pero al mismo tiempo llena de fantasía, llena de criaturas. Hay una princesa en medio. Y tiene un final que, desde mi punto de vista, no sé por qué la gente no discute tanto el final del Laberinto del Fauno, pero es igual de interesante que el final de otras películas que sí se discuten como el final de origen de Christopher Nolan. Que tú no sabes si lo que pasó en la película fue imaginación de la niña o fue una realidad. O sea, si la niña sí es realmente una princesa que va a regresar al reino de su padre o simplemente fue una niña que murió en la guerra civil española. Yo tiendo a pensar que la niña sí es una princesa y que va a regresar con su padre. Entonces, es una historia como un cuento de hadas, pero lleno de sangre, de violencia, de brutalidad. Y en un contexto histórico muy fuerte, que es la guerra civil española y el fascismo de España de aquella época, que fue una cosa espantosa. La dictadura, cómo perseguían a la gente, la torturaban, una cosa verdaderamente escalofriante. Y a mí me encanta la película. Yo creo que es una película que está hecha para, tanto para adultos, también para, yo creo que poobers o pre-poobers, pero no para niños. O sea, no es una película infantil, obviamente que no. No, no. Es una película súper madura. Y que yo creo que la gente que la llegó a ver y decía, ay, la venta del fauno, otra historia llena de fantasía como El Señor de los Anillos. Y cuando salieron de verla, dijeron, madre mía, es una película súper madura, súper fuerte, ¿no? Y muy seria también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que yo me acuerdo ver El laberinto del fauno como hasta los catorce años, tal vez. Este, me acuerdo que la primera vez que la vi, no le dije, no le dije, no le dije, no le dije. Me acuerdo que la primera vez que la vi, no le dije, o sea, fue como de que solo le ponía atención a la fantasía. Y después ya le puse atención a lo que pasa en el mundo. Es muy fuerte y su escape tal vez, pero al mismo tiempo era un escape malo, o sea, su fantasía estaba muy fea. Y yo también concuerdo contigo, con que ella murió en la guerra, ya por manos de su padrastro, o por manos de cualquier otra persona. ¿Se me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te escucho. Ah, ok. Y justamente siento que fue eso, o sea, que su fantasía era su escape, pero, o sea, su estética, más que nada su foto. Su foto me gusta un buen, el cómo cambia, de que ocupa muchos verdes y oscuros en la realidad. Muchos verdes, azules oscuros y negro en general, o sea, la película es muy oscura, muy negra. Y en la fantasía son verdes y amarillos, pero muy brillantes. O sea, aun cuando está con el sapo, por ejemplo, si se dan cuenta del lodo, o sea, que es lodo, pero se ve brillante. O sea, se ve como con fuerza. Entonces, eso es una estética muy bonita. Un contraste muy padre entre mundos. Y hay algo muy interesante también con respecto a lo que dices de la fotografía, que sí es cierto, la parte de la fantasía no deja de ser oscura, ¿no? Porque el sapo, por ejemplo, el entorno donde se desarrolla, aunque es parte de... No, en realidad no se sabe, porque yo tiendo a pensar que es la realidad. Pero, bueno, si él lo presenta como fantasía, Guillermo del Toro, lo presenta como una fantasía oscura, ¿no? Lubre, peligrosa. Y obviamente el momento donde todo cambia es el final, cuando ofrece una princesa y está con su padre y con su padre, y ahí todo es color dorado, todo es brillante, y ya te da una sensación como de paz. Pero toda la película es una puta odisea, o sea, te hace sentir que estás en un instante peligro. Y hay otros personajes que no quiero que se me pasen, pero que son importantes. Por ejemplo, la nana que cuida a Ofelia, y que es la que mata al sargento y le corta el cachete, es una heroína, o sea, es un personaje femenino súper poderoso. Y es el que realmente cobra ventaja, porque es el que mata al villano de la película. Sí, bueno, su padrastro, porque ni siquiera es su papá. Sí, al padrastro. No, al sargento. Ajá, al sargento. Sí, sí, sí. Sí, de la de violencia, es cuando le dice, cuando va a dar a luz, o bueno, cuando se pone mal su esposa, y le dice al doctor, haz lo que sea, aunque ella muera, yo quiero que el niño salga. Y lo dice de una forma, o sea, su actuación no está tan cabrona, como si le valiera ver completamente lo que él quería, era un linaje de hombre. No sé, es una escena que a mí me dejó como de choqueado, porque fue como de, what the fuck, man? O sea, la forma en que lo dijo fue como de, wey, qué pedo. Está muy cabrón. Y no es de violencia, la escena. Todas las interpretaciones son muy buenas, la de Ofelia, la del sargento, la de Doug Jones, como el fauno, que, bueno, Doug Jones hace de todo, ¿no?, en la película, es el fauno, es la criatura que come niños, entonces, siento que está, es una obra maestra, es fantástica. O sea, para mí debió haber ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera, no sé si lo ganó, creo que no lo ganó, ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, ¿no? ¿O ustedes saben a cuál, cuál fue el premio que ganó? Ganó, no ganó, este, que yo sepa, no ganó Oscars. Sí, sí ganó, ¿no? Espérame. Sí, sí ganó tres. Sí, 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 ganó, ganó, ganó Mejor Diseño de Producción, ajá. Sí, Mejor Diseño de Producción, este, ganó Mejor Foto, ajá, y Mejor Maquillaje Hipinal, pero ganó varios BAFTA, varios Goya, el Ariel, a Mejor Actriz, Mejor Diseño de Artista, de Mejor Dirección, ganó, ganó varios premios, pero Oscar tres. Y no ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿verdad? Exactamente. Sí. No. No, 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 no. Que sí la nominaron, porque es una película española. Bueno, es producida por España, pero dirigida por México, en ese sentido. No sé cómo se maneja, cómo se manejará ahí, por España, ¿no? Se la manejarían. Sí, una película española. Porque se produjo en España, sí, 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 tiene que ser así. Pero no ganó, y eso es triste, porque yo no creo que hubiera otra película mejor que El Laberinto del Fauno. No. Por lo menos para ese estaño, pero bueno. Sí, no, no, no ganó. Sí. Sí, 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 no, no, no ganó. Este, pues está cabrón. Muy buena, muy buena. Es de las mejores de Guillermo del Toro. Pero, pues la que más la han reconocido en todo el mundo y en dinero y en todo el mundo es The Ship of Water, que es de la que va a hablar Chora. Sí, a mí se me hace de todas las películas de Guillermo del Toro como la más, la más tranquila, que no tiene tantos sustos, ni tantos, ni tantos monstruos, ni tanta como oscuridad, ¿se puede decir? Se me hace la más tranquila y la que hasta los niños pueden verla sin sentir miedo. Pero también se me hace una historia bastante tranquila y bastante digerible, que sí se le puede sacar, si le piensas un momento a la historia de que una criatura no se puede comunicar con los humanos y que una persona que es muda tampoco se puede conocer, comunicar bien con los humanos y que estas dos personas entienden. Se me hace bastante interesante cómo pueden conectar a través de otro lenguaje que tal vez ellos mismos desarrollaron o todo el mundo tiene ese mismo lenguaje y tiene que encontrarlo. Eso se me hace como lo más interesante de toda la película. Bueno, además de que la fotografía y toda la paleta de colores está increíble. Se me hace, a mí es la que más me gusta porque es la más tranquila, como les digo. Es más, como una historia de amor, ¿no? Sí. Bueno, yo así la veo, como un romance realmente. Creo que sí. Y sí, es como... Es su única película de romance, ¿no? Sí, sería su única película de amor. Pero como bien dice Chora, es la película más tranquila y todo es como muy hílico, ¿no? Pero también tiene personajes fantásticos. El personaje de Michael Shannon a mí me parece brutal. O sea, un villano digno de las películas de Guillermo del Toro. Muy al nivel del sargento en El laberinto del fauno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero más actualizado, ¿no? ¿Qué te parece el personaje de Michael Shannon? O sea, más como sin guerra, como en... ¿En qué época estaban? Se supone en los 50. ¿Mandé? ¿En dónde? ¿En el laberinto de...? ¿En dónde? ¿En la forma del agua? Sí. No, no, no. Creo que sí. Ajá, el villano. No me acuerdo. A ver. A mí se me hace muy parecido, como dices. O sea, muy parecido al comandante, al sargento. Pero más... Más fingido en cuanto a su vida. O sea, como que queriendo guardar las apariencias. Y el sargento sí le valía madres, ¿no? Por la época. Es que no aparece mucho en la historia del villano en esta, ¿o sí? Se parece un poco en el tipo de personalidad. O sea, un hombre muy transigente. Sí, salen escenas con su familia y... Ah, sí, es cierto. Es la primera escena, ¿no? Que sale en el coche, sí, es cierto. Sí, es muy similar. Sí, 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 justamente. Bueno, pues es la película que le hizo ganar el mejor director. Sí, o cuando se corta la mano. Ah, también. Y mejor película. Sí, sí, ganó ambos. Y mejor guión, ¿no? Sí, mejor guión original. Mejor banda sonora. Mejor fotografía también. Estuvo nominada mejor diseño y producción. Es una película que ganó, creo, cuatro Oscars. Es más importante. O sea, mejor guión, mejor película, mejor banda sonora. Pero es una película que a mí... A mí me gusta bastante The Shape of Water. Obviamente hay otras películas de Guillermo que me gustan un poquito más. Pero es de las mejores que ha hecho. Y tiene muy su estilo. O sea, todo su estilo, toda su personalidad está en The Shape of Water. Se ve que es una película que le metió mucho corazón, mucho cariño. Porque tuvo un presupuesto muy bajo. The Shape of Water. Creo que costó 15 millones de dólares o algo así. Es una película barata. Realmente no es una película cariña. Y lo que logró es digno de aplaudir. Sí, es una película muy artística. Y una película de monstruos que haya ganado esos Oscars son muy pocas. O sea, sí, es un logro. Es un logro muy significativo para Guillermo del Toro. Sí, justamente. De hecho, un dato curioso es que él la quería hacer en blanco y negro para ahorrar más dinero. Le iba a costar 11 millones, creo. Y le costó al final 16 porque la hizo a color. Porque dijo que el diseño de producción era muy importante como para que se viera en blanco y negro. Y que quería que se vieran los colores y todo el asunto. Entonces, por eso le costó un poquito más cara. Pero es muy bonita. A mí me encanta. La vi dos veces en el cine y la volví a ver después. Yo no quería que ganara mejor película. No sé si te acuerdas, Chora. Apostamos ese año. Yo aposté por Trivial Wars Outsayen de Missouri. Y yo quería que ganara Trivial Wars. O sea, esa peli me encantó. Sus secuencias son una puta joya. Pero ganó The Shape of Water. Y no estoy enojado, no. Obviamente me encantó que ganara. Pero sí quería que ganara Trivial Wars. Y esa vez perdí, vale madres. Justamente con esa te gané. Sí. Sí, sí, sí. Te acuerdas. Pero bueno. Pues terminamos con Guillermo del Toro. Comenten cuál es su película favorita de Guillermo del Toro. No tiene muchas, en realidad. O sea, no es un cineasta que ha hecho mil películas. Pero tiene muy buenas, en realidad. Tiene bastante buenas. Entonces, pues comenten si es El laberinto del fauno. Si es alguna de las que le dijimos ahorita, que es The Shape of Water, El laberinto del fauno. O Hellboy, pues sin problema. O pues otra, ¿no? Cronos, que es su primera película. Pacific Ring o Tidanes del Pacífico. Hellboy 2. Tiene otras. Un espinazo del diablo. Un espinazo del diablo. La cumbre escarlata. O sea, tiene varias. Y la de historias para contar en la oscuridad son buenas. Ahorita está haciendo Pinocho en Stop Motion, que yo quiero ver cómo la hace. Quiero ver cómo sale esa película. De verdad, tengo muchas ganas de ver cómo va a terminar esa historia. Porque seguro va a ser algo muy creepy. Y eso me interesa. Mientras le den libre. Ya, súper rápido. Le van a dar libertad, vas a ver. O sea, yo digo que ya las personas que ganaron Oscar ya tienen libertad en eso. Sí. Pues depende. A veces. En la película de las brujas, no sé si ya la vieron, la que protagoniza en Hathaway. No. Bueno, la nueva, la de A. No. Es bastante mala. Y lo curioso es que la produjo Guillermo del Toro. Pero al parecer fue Robert Zemeckis el que la arruinó por completo. Porque él es el director y le cambió muchas cosas a la historia original. O sea, no le podemos echar la culpa a Guillermo porque él puso el dinero. Y él también trabajó en el guión. Pero fue Robert Zemeckis y los otros guionistas quienes hicieron esas modificaciones. Y el resultado es espantoso. Entonces, ojalá y Pinocho solamente la escriba y la produzca y la dirija y no haya otras personas que modifiquen el resultado final. Porque ese es el problema con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no puede trabajar con producciones grandes. Las películas más costosas no son tan buenas. Pacific Rim fue un fracaso. Y fue un fracaso porque costó mucho dinero y se metieron muchas personas en el guión y el resultado fue espantoso. Entonces, yo siento que Guillermo del Toro trabaja bien con presupuestos pequeños donde él tiene el control de lo que se escribe, de lo que se cuenta y de lo que se firma. Por eso es que sus grandes películas, si se dan cuenta, son de bajo presupuesto, pero muy bien hechas y con corazón. Sí, 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 sí. Muy cine de arte o cine de autor en este sentido, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo. Mira, nos dicen que solo han visto Hellboy 1. La es la buena, la verdad, Carlos. Hellboy 1 es la mejor. La 2 no es tan buena. Aunque también vela. O sea, no te diré que no es buena, pero no tan buena como la 1 en ese sentido. Y sí, cuando son sus películas de autor, tiene un control súper bueno. O sea, cuando es productor y director y guionista, sus películas siempre son una joya. Y creo que así va a ser Pinocho. Él la está produciendo y él la está... Bueno, él la está produciendo con otras personas y la va a dirigir. No sé si él escribió el guión, pero espero y sí. Ojalá, porque Pinocho, de por sí, ya da miedo. Sí. Pues ven que Guillermo del Toro iba a dirigir el Hobbit, perdón. Ajá, sí. Pero Peter Jackson, ahí sí fue una ojetada, ¿no?, de Peter Jackson, lo que le hizo a Guillermo. Porque Guillermo escribió parte del guión, le diseñó el dragón, un chingo de cosas. Y al final, el que dirigió las películas del Hobbit fue Peter Jackson. Y el único guionista fue Peter Jackson. Yo no sé cómo hubiera salido el Hobbit con Guillermo del Toro. Con Guillermo del Toro. Es que el problema de Guillermo fue que durante muchos años no confiaron en él. Nunca le dieron esas oportunidades de... Como a Alfonso Corón, que sí le dieron libertad creativa con Harry Potter. Sí, de hecho... Ajá, sí, dime. Sigue, sigue, sigue. Yo creo que... Con The Shape of Water están tomando más en serio. Sí. Sí, yo también pienso lo mismo. Sí, la verdad, sí. De hecho, cuando... Digo, se sabe que Guillermo del Toro y Alfonso Corón y Harry Tutu son... O sea, casi... Bueno, no sé si sean amigos, pero son compañeros, ¿no?, de trabajo. Básicamente del mismo país. Entonces, cuando... Hay una anécdota que cuando le dieron Harry Potter a Alfonso Corón, él no la quería aceptar porque nunca había leído los libros y decía, no, es que es una película infantil, yo no soy hecho preces madres. Y que le comentó a Guillermo del Toro y que Guillermo del Toro le dijo, no, güey, y que le mandó el libro, que se los mandó a su casa. Entonces, que cuando terminó de leerlo, luego, luego aceptó. Y más porque le dieron, este, su, este... Ay, ¿cómo dijiste, Miguel? Su, su, su... Control completo. Sí. Libertad creativa, exactamente. Le dieron libertad creativa a Alfonso Corón. Entonces, pues, tuvo muchísimo de dónde agarrar. Y la verdad es la mejor. Yo siento que la 3 de Harry Potter es la mejor de todas. Sí. Sí, es la mejor película de Harry Potter. Tiene lo mejor de cualquier película de fantasía. Y aparte, el plot twist es impresionante y está muy bien hecho por Alfonso. Y fíjate, Alfonso Corón no es fanático de las películas de fantasía como sí lo es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. No, imagínate lo que hubiera hecho Guillermo del Toro con esa oportunidad. Hubiera sido una puta locura. Hubiera sido una película increíble. Sí. Sí, la verdad, sí. Hubiera sido una pinche locura. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Ya llevamos una hora hablando. Íbamos a hablar de otras 3 películas. Pero la hablamos la semana que viene, ¿no? Sueño en otro idioma, me imagino que la viste en Amazon. Sí. Muy buena. Súper buena, súper buena. Yo la vi hace tiempo. Muy, muy buena esa película. Y no me acuerdo cuál me mencionaste tú, Miguel. Esto no es Berlín. Berlín. También es buenísima esa película. Si quieren lo dejamos. Las dos son mexicanas. Sí. Si quieren lo dejamos para la semana que viene. Y la semana que viene hablamos de películas mexicanas en general. O sea, podemos hablar de, este, es Sueño en otro idioma. Esto no es Berlín. La de Mano de Obra. Podemos hablar la de, este, ahí está que es nueva. Ah, la de, este, ah, la que está en Netflix. La del bailarín. Ah, yo pensé que te referías a la de Michelle Franco. Ah, ok, esa es otra. Bueno, la de Ya No Estoy Aquí. ¿Sabes cuál te recomiendo, Chora? Está en, creo que está en Amazon. Este, The Tigers Are Not Afraid. Es una peli mexicana. En español se llama Vuelven. En español se llama Vuelven. Es una peli mexicana de miedo. Bueno, de suspenso. Muy buena. Muy, muy buena. Curiosamente la dirige la misma que dirige la de, este, pelis bien palomeras y bien equis. La de El tamaño se importa y esas madres. Pero esta es una peli de arte súper buena. Te la recomiendo también a tu amiga. Esa, creo que la encuentras en Filmin Latino igual. Pero no sé, creo que está para pagar en Filmin. No estoy seguro. No importa. Encuentro la forma y la veo en Amazon. Sí, sí, sí. O búsquenla porque, este, si no está en Amazon, búsquenla y la van a encontrar. Está muy buena. Vuelven, en español o en inglés se llama The Tigers Are Not Afraid. Es sobre unos niños que están viviendo en, en el norte de México. Y están viviendo como contra el narco, ellos solitos. Y, este, de la nada se encuentran un tigre que le concede, les concede deseos. Entonces, de ahí empieza toda la, es como fantasía con suspenso. Está muy buena esta finche peli. Sí, en verdad. ¿Cómo va? Y, pues, si quiere, lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Entonces, hablamos de pelis mexicanas, este, o latinas en general. Digo, hay muchas. Este, ¿quieren hablar de un director en específico la semana que viene para seguir con el onda latino? No sé. Yo diría que, para seguir con los directores mexicanos, podríamos hablar de Alfonso. Va. Y dejamos, o, o, a ver, podemos hablar de los tres grandes. Alfonso, Iñárritu y, bueno, ahorita ya hablamos de Guilherme. ¿Quieren dejar a Alfonso al final o, 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 o al final a Iñárritu? Yo diría que Alfonso. Al final acuerdo, ¿no? Al final, ajá. Entonces, la semana que viene hablamos de Iñárritu. Va. Sí. Va, va, va. Pues, de Iñárritu a mí me encantan. Muchas pelis. Entonces, va, 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 tenemos de dónde. Sale. Pues, aquí termina. Este, les recuerdo que esto es un podcast de... Miguel está trabado desde hace como media hora. Se quedó así como... ¿Qué? Estoy trabado. Sí, güey. Pero, este... Este... Este es un podcast. Si nos están escuchando en solo audio, en Spotify, en YouTube, en Evox, o cosas así, estamos en vivo todos los sábados a las 5 en Casa Productora MG, en Facebook, o estoy viendo lo de retransmitir y al mismo tiempo en YouTube, tal vez, para... Pero todavía no lo sé, entonces hay que ver eso. Ya llegamos a los mil seguidores en la página, por cierto. Este... Eso me da mucho gusto, considerando que han bajado los programas. No pasa nada. Es normal. Y... ¿Qué más iba a decir? Pues, ya. Muchas gracias a las personas que nos escucharon, que nos reaccionaron, que comentaron. A Alan, que nos puso cuatro comentarios de que los saludemos y los saludamos tarde. No hay problema. Este... Pues, ya. No hay nada más que decir. Yo soy Magaña. Bye. Ustedes despídense. Bye. Cuídense. Pero ya me hayan escuchado. Sale. La semana que viene hablamos de Ñerritu. Dale. Bye. Bye. Bye.